La elección del pasado 2 de junio nos lleva a reconocer que hay cambios importantes. Hace tres años el Partido Acción Nacional ganaba los 15 distritos electorales, 15 de 15. También 6 de 6 diputaciones federales. Hoy la composición política es distinta. Es cierto, el PAN gobierna el Estado, gobierna con los nuevos resultados electorales de los ayuntamientos a la mayor cantidad de población. Sin embargo, el control político de la legislatura lo tendrá la oposición en Querétaro, Morena. Es un dato muy importante y relevante porque parecía difícil perfilar, conocer que este escenario pudiese darse. Ahora el PAN pierde 10 de las 15 diputaciones. Será acaso que los ciudadanos se manifestaron en contra, que dijeron que haremos un contrapeso en Querétaro al PAN. Y esta nueva composición debe llevar a entender que el control legislativo llevará a decisiones muy importantes, como por ejemplo, quién va a ser el próximo fiscal general en Querétaro. Recuerden el tema de la ley estatal de Aguas, que Morena se oponía rotundamente y se prevé que ahora, con la mayoría en el Congreso, Morena pueda revertir esta ley estatal de Aguas. Temas como la elección de nuevos magistrados pasarán por la legislatura y por supuesto que Morena tendrá la mano alzada para tomar decisiones. Y esto nos lleva a entender que la composición política cambió. El gobernador del Estado, Mauricio Curi, debe de cambiar el perfil político que ha venido llevando a cabo en estos primeros años de gobierno porque tenía el control de la legislatura. Era un gobernador que tenía la mayoría calificada del Congreso local y el apoyo de los diputados federales, todos queretanos, en el Congreso de la Unión. Hoy cambia el mapa. El gobernador viene a una presidenta electa de oposición, Morena. Tiene un Congreso de la Unión que es opuesto a él, que es gobierno. Tanto Morena en la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, como la Cámara Alta, la Cámara de Senadores logra una mayoría que al parecer será absoluta. Una mayoría calificada para poder también modificar la Constitución. A esto se enfrenta el gobierno del Estado. Este es el gran reto. Por eso, por Querétaro todo, hace la afirmación de que dos características, dos virtudes humanas tienen que ser parte de la nueva estructura de la política en Querétaro. La humildad y la generosidad políticas. Parecen utopías, pero hoy se convierten en grandes retos, porque habrá que entender que más allá de proyectos políticos partidistas o proyectos políticos ideológicos, la meta debe ser el bien común, lo que más conviene a los queretanos. Por eso, y por Querétaro todo, estamos haciendo un llamado a los tres poderes, en especial al poder legislativo, al poder ejecutivo, a que la generosidad y la humildad sean parte de su conducta en la toma de decisiones sobre todo. Parece bien común lo que deben de considerar como objetivo. Hoy, en momentos muy difíciles de México, no importa que haya habido elecciones, los problemas siguen ahí, el tema de la inseguridad pública es un gran reto para los gobernantes y en Querétaro, observémoslo. El tema de la seguridad pública depende básicamente de los ayuntamientos y del poder ejecutivo estatal, la policía estatal. Esto quiere decir que hay un gran reto entre la coordinación de los que sirven a los ciudadanos en el tema de la seguridad pública. Por una parte, entendamos, la Guardia Nacional pertenece al ámbito federal y las policías estatal y municipal están dentro del marco estatal. Allí también tendrá que haber una gran coordinación entre estos dos cuerpos que persiguen a los delincuentes porque la nueva composición política puede también afectar a la seguridad pública en Querétaro. No lo perdamos de vista. La nueva presidenta de la república, Claudia Sheinbaum, presidenta electa, tendrá a su cargo también el proponer al Senado un nuevo nombre para un fiscal general y los secretarios de los estados, especialmente el secretario de seguridad pública en el estado de Querétaro, tendrá que coordinarse con la federación. De ahí que los grandes retos tienen que ver con las actitudes de los gobernantes. Hoy, en Querétaro, quienes están ejerciendo algún cargo de elección popular deben entender que el cargo es temporal y que la responsabilidad es permanente, que las decisiones que toman van a ser de trascendencia para los ciudadanos. Por ello, hago un llamado a los legisladores locales a que representen realmente a los ciudadanos y que no representen intereses particulares. Por Querétaro todo, nuestra organización seguirá teniendo presencia, seguiremos vigentes en la participación pública, promoviendo la participación ciudadana y defendiendo valores como la vida, como la honestidad, como la misma participación.